quieren decir y cómo se va a presentar entonces esta situación corto aquí ya y vamos a ver cuál sería entonces el meollo de todo el epicentro de todo esto la situación en sí mira es que las cartas te lo juro mira dios mío gracias señor las cartas lo reafirma una tercera persona eso fue lo que pasó no le fue muy bien en esa otra vida que te están diciendo y aquí está él en la prueba del delito una persona que se fue con alguien que te dejó por alguien siento y presiento y se me peluca el cuerpo nada más de pensarlo una persona que se fue por interés con alguien una persona que te dejó para irse con alguien que tenía billete que tenía